Música Si yo tuviese que cambiar hacia donde vamos como compañía No hubiésemos tenido acceso a donde tenemos Con lo cual lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien Con lo cual mi tarea es por un lado más fácil y por otro lado más difícil Es más fácil porque el equipo que tenemos hoy Es un equipo que ha demostrado que sabe crecer, desarrollar el negocio Y ser líderes como somos en casi todos los mercados y en casi todos los productos Con desde ese lugar no va a haber un cambio mayor De hecho no va a haber un cambio ¿Qué cosas más podemos hacer? Es la pregunta por ahí más interesante Son cosas que como compañía vamos incorporando Yo se lo he explicado un poco cuando tenemos las soluciones La compañía en sí está en una evolución permanente Entonces creo que nuestra tarea principal va a ser Mantener en Latinoamérica la llegada de toda esa tecnología Que la compañía va incorporando, la tecnología intelectual En nuestros mercados con las adaptaciones lógicas para algunos de los mercados Pero no hay una disrupción Y hay un cambio Y principalmente porque nos parece muy bien Y porque el mercado nos acepta como que nos quiere destapar esto Mi personal touch No sabría decírtelo No sabría decírtelo Pero por ahí Martín puede algo ¿Qué me hizo? Que me conoces hace tantos años No, yo diría Definitivamente trae Diego un liderazgo de dos cosas Primero conoce de toda la región Porque ha apoyado al crecimiento de soluciones que tenemos internamente Que es muy importante Y llevarlo ahora a un nivel más amplio Pero también creo que es parte de lo que estamos intentando hacer Es mucho más agresivos Sí, más agresivos en todos los sentidos Cómo vamos a ser más agresivos en el mercado Internamente, perdón, externamente Contra los competidores Y posicionarnos cada vez más Y creo que Diego trae esa hambre para poder seguir creciendo Y ese empuje sin dinamismo, sin ninguna duda ¿Qué es lo que se llama Smartphones? La respuesta es no La respuesta es no estar en los planes actuales de la compañía En plan negocio de Smartphones Sí, obviamente, en negocio de los tablets Sí, obviamente Los de Notebook y de ahí hacia arriba En cuanto a certificación de productos Los Smartphones por un momento no Lo que sí creo que es importante entender es Para el mercado corporativo Donde sí tenemos una injerencia muy grande Es en cómo transformar un Smartphone de uso personal En un elemento de trabajo En un entorno seguro Donde tanto la información como el acceso a los programas corporativos Estén bien asegurados En ese sentido, él ha hecho grandes inversiones En desarrollo propio y en adquisición de compañías Como SecureWorks, SonicWorks y demás Para armar un entorno donde el teléfono No importa cual sea Lo puedes utilizar en tu oficina O en tu trabajo Con toda la seguridad Para los datos y para la compañía Detrás del teléfono Entonces, cuando vemos una solución De punta a punta De sigue trabajando con el tema del teléfono No en el device en sí Sino en el continuo corporativo Para que ese device se pueda utilizar En un entorno laboral De una manera segura ¡Gracias!